Como un hombre al servicio de Dios, con carisma, vocación entregado al rescate de las almas, buen padre, esposo y pastor, será recordado Fabio Rafael Cruz Arista, quien lamentablemente perdió su vida en un terrible accidente de tránsito registrado este sábado 8 de julio en la carretera entre Estelí y la Trinidad. Él era vicepresidente de las Asambleas de Dios, tenía más de 50 años de ser parte del ministerio, atendía 18 presbíteros en el país y más de 200 iglesias, entregado al pueblo para acercarlos a la salvación. Así lo conmemorará la Comunidad Evangélica de Nicaragua y por supuesto para las iglesias internacionales que gracias a su dedicación era muy conocido en el exterior. Bueno, estamos muy consternados en este momento por la muerte de mi papá, el reverendo Rafael Arista. Él era el vicepresidente de las Asambleas de Dios, pero él tiene más de 50 años de ministerio en esta institución, en esta denominación. Él era un padre espiritual para miles y miles de creyentes en Nicaragua. Él era un mentor y deja un legado en muchas vidas. En este caso en mí, deja un legado tremendo de fidelidad, de integridad, de honestidad y amor a las almas, amor a Dios y amor al ministerio. Él recorrió cada rincón de Nicaragua para llevar la palabra del Todopoderoso a muchas familias, marcando un legado muy importante en cada uno de ellos, el cual es que en el que crea en Dios tendrá vida eterna. El legado, el legado de él es inmenso, no podemos decir mucho, era un hombre con carisma, con una palabra, una enseñanza, buen esposo, buen padre, buen pastor, fue nuestro, mi pastor personalmente fui mi pastor, yo soy presbítero del distrito de Chinandega y yo creo que no solo dejó un vacío en nuestra denominación, sino en la nación. Era un hombre que amaba a la nación también y ejemplar. No un hombre perfecto porque perfecto solo Dios, pero dentro de lo que cabe de lo normal, ¿verdad? Él se esforzó para ser un excelente hombre, un hombre que dejó un legado en esta misión Asambleas de Dios y en esta nación Nicaragua. Un hombre que anduvo por todos los rincones y cuando le digo todos los rincones, que sí visitó todos los rincones de Nicaragua, por tierra, por ríos, quebrada, por lagos, ese hombre cruzó todo el país y nos dejó un vacío, pero también una alegría, porque sabemos en nuestra fe que él está en un mejor lugar. La Biblia dice que los que están en Cristo descansan, no están sufriendo, sino están descansando. Esta noticia se hizo viral en las redes sociales y muchos usuarios se pronunciaron lamentando este hecho, siendo algunas de las expresiones, una gran triste noticia a todos los que pertenecemos en la Asamblea de Dios. Hemos perdido un gran hombre, un hombre que predicó la palabra de Dios por toda Nicaragua. Mi más sentido pésame para la familia Arista. Hayden Azael Moreno escribió, no le decimos adiós y no hasta luego. Pastor Rafael Arista, el rey lo mandó a llamar, él ya ha coronado su carrera. Una noche antes de su muerte, el reverendo predicó la noche del viernes ante más de 70.000 personas en la cruzada evangelística Buenas Nuevas, realizada en el departamento de Masaya. Con cámara de Jorge Olivares, para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios.